Pregunta número 54. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas. Tomo segundo, de Max Heindel. ¿Ven los habitantes del mundo del deseo o de la región etérica el sol que nosotros vemos? ¿Y rodean estas regiones al mundo como su atmósfera? Si es así, ¿por qué no podría haber allí también oscuridad y día? Respuesta. La razón por la cual tenemos día y noche, luz y oscuridad es porque la Tierra es opaca nuestra visión física. Por consiguiente, cuando el sol está en el lado opuesto de la Tierra, no podemos mirar a través de este globo físico y ver la luz ni podemos percibir los rayos luminosos que penetran, por medio de nuestra visión física, aunque existe una luz invisible tal, que por medio de ella los psicómetras y los clarividentes ven también en lo que llamamos oscuridad. Como en lo que llamamos luz. Es cierto que la atmósfera de la Tierra da vueltas junto con esta, y también la materia de deseos que constituye el mundo del deseo de nuestro planeta. Sin embargo los que han dejado el cuerpo físico y están en el mundo del deseo ven a través de la Tierra tan fácilmente como nosotros a través de un cristal. Además, la mayor parte de ellos están usualmente tan lejos de la Tierra física que aún los rayos directos del Sol no serían interceptados por el globo mineral sobre el cual vivimos en nuestros cuerpos físicos. Tampoco hay allí estaciones, ya que éstas dependen en gran parte de lo que llamamos día, sino que hay un día eterno y una luz perpetua en esos mundos. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas. Tomo segundo, de Max Heindel.